Fernando, presionas el botón de grabar, por favor. Sí, doctora. Gracias. Bueno, entonces les decía que la lactancia materna, bueno, durante el periodo de lactancia, en este caso vamos a ver las situaciones fisiológicas a considerar de la mujer lactante. En próximas clases vamos a ver la lactancia ya desde el punto de vista del bebé y vamos a realizar cálculos también. Entonces, vamos a platicar acerca de la lactancia materna, pues esto es una forma natural de alimentación en los lactantes. Entonces, actualmente en el mercado existen diversas preparaciones de fórmulas que se pueden incluir a los bebés en la alimentación, que están diseñadas para diferentes características, ya sea que algún bebé es intolerante a la lactosa, algunas que tienen mayores cantidades de proteína, etcétera. Ahora, más sin embargo, aún cuando existe toda esa variedad de alimentos, la leche humana es el alimento que está adaptado a las necesidades nutricionales del bebé. Conforme va pasando el tiempo, la leche tiene una composición de nutrientes diferente, va cambiando conforme pasa el tiempo. La leche que tiene múltiples beneficios es la primera que tiene la madre, es decir, durante las primeras horas después del parto se forma un líquido llamado calostro, que es lo primero que sale de la lactancia y que este está lleno de compuestos que benefician el sistema inmunológico del bebé. Entonces, además de múltiples beneficios que le otorga la lactancia materna al bebé, también tiene beneficios para la madre. Uno de ellos es que la madre podrá recuperar el peso que tenía antes de ese embarazo, además de protegerla ante ciertos tipos de patologías, precisamente por esa lactancia materna. Hay varios beneficios y también hay varias situaciones entre las cuales las madres no quieren proporcionar lactancia materna, ya sea porque es un proceso doloroso, duele, entonces algunas de ellas no quieren, algunas otras optan por las cuestiones estéticas si entonces pues no quieren proporcionar lactancia materna. Entonces, pues aquí lo importante es destacar los beneficios que va a tener al bebé y también pues a la mamá. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los puntos que yo debo considerar para la mujer embarazada que acude a una consulta de seguimiento nutricional? Una de ellas debe ser primero la ingesta. Yo tengo que conocer el caso clínico de mi paciente. Hasta el momento hemos estado trabajando con casos clínicos que hablan de peso, talla, IMC, peso esperado y edad gestacional, pero hasta este momento lo hemos hecho de esa manera. A partir de aquí vamos a empezar a incluir algunos otros factores que serán importantes a considerar. Algunos tipos de alergias, el gusto por algunos alimentos, etc. Entonces, yo debo considerar la ingesta energética que tiene esa paciente. Después de revisar la historia clínica, revisar cuáles serán sus antecedentes antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Cómo encontramos a nuestro paciente para poder diseñar ese plan? Tengo que conocer cuáles son los tipos de alimentos que se encuentra consumiendo actualmente y si utiliza algún suplemento, ya sea vitaminas, minerales o algún otro suplemento utilizado. Además de ello, pues cuál es la actividad física que está desarrollando, los antecedentes médicos y la salud mamaria. Eso es muy importante. Tengo que conocer si tiene algún problema que le impida proporcionar lactancia materna. Dentro del plan de intervención nutricional, pues primero tengo que ajustar ese plan a la ingesta energética que requiere la madre. Es decir, no puedo quitarle calorías porque se han encontrado estudios en los cuales la reducción de la ingesta calórica inhibe la producción de leche. Es decir, a lo mejor no inhibir completamente, pero sí se muestra una tendencia a la reducción de la producción de leche cuando hay una ingesta insuficiente. Entonces, tengo que ajustar el gasto energético total de acuerdo a las características que tiene la paciente. Además de ello, pues brindar una educación sobre los mecanismos de producción de la leche y hacer énfasis en los nutrientes que son necesarios para dicha producción. La alimentación, la alimentación que sea apropiada para que tenga una buena producción de leche materna, además de vigilar el cambio en el peso en la madre y el crecimiento del lactante. Una vez que se da a luz al bebé, todavía la mujer se queda con algunos kilos extra. Y también recuerden que lo vimos en embarazo, la mujer tiene una acumulación de grasa que se estuvo haciendo en el organismo precisamente para prepararse para la lactancia materna. Entonces, tengo que vigilar que ella empiece a llevar una pérdida de peso adecuado a lo que se establece en recomendaciones. A esta pérdida de peso, una mujer que se encuentra lactando tiene un gasto que se está fabricando a través de la leche que se da al bebé. Por lo tanto, la pérdida de peso que debe tener es entre 0.8 kilogramos por mes. Va a depender también del sistema de la madre y recuerden que cada organismo es diferente, pero mínimo debe tener de 0.8 a 1 kilogramos de pérdida de peso por mes. Si ustedes se dan cuenta o si han tenido alguna experiencia cerca, ya sea entre sus tías, primas o etcétera, de alguien que esté lactando, o sea, la pérdida de peso es diferente, incluso es superior a ese 0.8 kilogramos por mes. ¿Por qué? Porque hay un gasto. También durante la lactancia se presentan mecanismos que favorecen el uso de las reservas maternas de grasa y la liberación de nutrientes a la mama, lo que les decía. A partir de aquí, todas las reservas son convertidas en lactancia, no en leche. Les comentaba hace un rato que qué ocurría cuando se utilizan dietas de restricción calórica para la pérdida de peso en una mujer que está lactando. Y fíjense que había un estudio en el cual se analizó a mujeres que tenían una dieta hipocalórica y entonces estaban revisando qué era lo que ocurría con ellas, ¿no? Entonces, en esas mujeres, el 68% de las mujeres que se estaban analizando tenían un consumo de energía inferior a las necesidades y entonces se encontró que a los 7 días no había cambio en el contenido de los nutrientes de la leche ni tampoco en la producción de dicha leche. Más sin embargo, a la siguiente semana, se encontró una disminución en el volumen de leche de quienes consumieron menos de 1,500 calorías diarias. Entonces, también les decía que hay beneficios tanto como para la madre como para el bebé y dentro de algunos beneficios que pudiera tener la madre es que ayuda al útero a que regrese con mayor rapidez al estado que tenía anteriormente. Esto debido a que la succión que genera el bebé en la mama de la madre libera una hormona que se llama oxitocina que es la responsable o la que tiene participación en ayudar a que el útero regrese a su normalidad. Además de ello, pues puede brindar protección contra el cáncer mamario posterior. Se ha asociado también que las mujeres que proporcionan lactancia materna son menos propensas a padecer cáncer que las que no dan lactancia. También, entre algunos otros de los beneficios, podemos encontrar que pues una va a proporcionar los nutrientes necesarios al bebé, va a favorecer la pérdida de peso después del embarazo, recuperar su peso inicial a la mujer lactante. Además de ello, pues les decía, reduce el cáncer de riesgo, de cáncer de mama y de ovario y va a crear un vínculo entre la madre y el hijo. Hay algunos de los obstáculos de la lactancia materna. Les decía, algunos de ellos pues es la vergüenza a que las personas pues estén viendo que está dando lactancia a un bebé. Hay una falta de apoyo en algunas ocasiones por parte de la familia. También en el caso de las mujeres que trabajan, pues se dificulta también tener que regresar. Hay bebés que la lactancia materna anteriormente se creía que era hasta los seis meses y después de ahí el bebé tenía que empezar a comer y se tenía que ir retirando la leche. Actualmente la OMS señala que la lactancia materna puede durar incluso hasta los dos años de edad. Entonces imagínense si el bebé está acostumbrado a lactancia materna y la mamá tiene que regresar a trabajar, pues ahí se complica un poco. También, pues les decía, el temor al dolor, hay una insuficiente educación de los beneficios que proporciona la lactancia materna, el tiempo que tiene la madre. Y bueno, también hay algunas otras situaciones en las que no es recomendada la lactancia materna cuando hay algunos fármacos que está consumiendo la madre, cuando utiliza algún tipo de drogas o cuando existe alguna patología que pudiera ver afectado al bebé. Bueno, entonces les decía que hay algunas situaciones de abandono de lactancia materna. También se puede dar el caso que las madres piensen que no tienen la producción suficiente de leche para poder alimentar al bebé, más sin embargo, la producción de leche estará condicionada de acuerdo a la estimulación que tenga el bebé con la madre. Al inicio, el estómago del bebé es muy pequeño y entonces la succión que él va a realizar o la estimulación que él va a tener en el pecho de la madre será pequeña, ¿no?, de acuerdo a lo que el bebé consume. Una vez que el bebé va creciendo, el estomaguito tiene un tamaño más grande, entonces la succión y la estimulación será superior y entonces empieza a producir, pues, la cantidad que el bebé necesita. Les decía, hay algunas contraindicaciones, pues, el consumo de drogas, algunos fármacos, por ejemplo, aquí les pongo algunas situaciones como el VIH, mujeres que tienen alguna exposición a sustancias químicas tóxicas, galactosemia en el bebé, que igual ocasiona intolerancia a la leche materna, puede ser también, se me fue el nombre de la, ¿de qué les iba a decir? Ahorita me acuerdo. Entonces, también se ha investigado la relación que pudiera existir entre los cólicos. Los cólicos, pues, es una situación que se presenta en el recién nacido y entonces las mujeres a veces andan experimentando que con té de manzanilla y que con té con agua, agua con azúcar y etcétera. Más sin embargo, esos cólicos se han asociado al consumo de los alimentos que está ingiriendo la madre. Es por ello que existe un listado de alimentos permitidos y no permitidos. ¿Cuáles son los que no debe consumir la madre? Aquí traigo, ah, muy bien. Algunos que no deben consumirse, pues, son los alimentos muy procesados que tienen grandes cantidades de colorantes. Algunos con conservadores artificiales, nueces, verduras como son el brócoli, la col, col de bruselas, coliflor, nabos, cebolla, el chocolate, todo lo que son bebidas estimulantes como el café o las que tienen cafeína, las legumbres y, pues, por supuesto, que las, el tabaco y el alcohol. De todos modos, este, sería bueno que pudieran tener una lista con todos los alimentos que no están permitidos para que los tengan a la mano. ¿Qué ocurre con las necesidades energéticas? Les decía, aun cuando no existe una cantidad estándar de la producción de leche, porque esta va a variar de acuerdo a la estimulación, existen algunos datos en los que dicen que una mujer produce aproximadamente 770 mililitros. Esto corresponde a 26 onzas de leche. Una onza de leche es igual a 30 mililitros, para que lo anoten por ahí en su cuaderno. Entonces, esta cantidad, les decía, va a variar de acuerdo a la estimulación del bebé, a las reservas que tiene acumuladas la madre y para producir esos 750 mililitros o gramos de leche, la mujer va a tener un gasto de energía alrededor de 623 kilocalorías por día para poder producirlo. No solamente se necesitan calorías, se necesita también una cantidad de agua para poder producir esos 750 gramos de leche. ¿Cuáles van a ser las necesidades nutricionales durante la lactancia? Pueden tomarle foto a esta tabla para que la pasen a su cuaderno. Siempre, tómenle foto y pasen al cuaderno, porque yo les comparto la información, pero esa información al final, a lo mejor la dejan ahí. Para andar buscando tabla por tabla durante el examen es más complicado. Entonces, ténganlo a la mano. Durante el primer trimestre de lactancia, es decir, los primeros tres meses, nace el bebé y a partir de ahí le empiezan a dar lactancia. Sería hasta los tres meses, la mujer necesita 500 calorías adicionales y la proteína será el 15% más 16 gramos. Es decir, la cantidad de proteínas oscila entre el 15 y el 20%. Los lípidos estarán entre 25 a 30% y el resto corresponde a carbohidratos. Hay una recomendación en la que dice que una mujer que tiene un bajo peso, en lugar de 500 calorías, va a ocupar 650 calorías adicionales. También, para el segundo trimestre, vamos a utilizar 500 calorías adicionales, proteína el 15% más 16 gramos y los lípidos del 25 a 30. El resto será para carbohidratos. Recuerden que estas necesidades nutricionales son solamente para la mujer que está proporcionando lactancia materna. Si le está dando pecho al bebé, vamos a considerar esto. Si es una mujer que tuvo a su bebé y lo está alimentando con leche de fórmula, no vamos a seguir estas indicaciones. Nos vamos a pegar a las indicaciones para el adulto sano. Y para el tercer trimestre, las necesidades calóricas disminuyen a 300 y la cantidad de proteína será más 11. Los lípidos corresponden al 25 a 30% y el resto va para carbohidratos. Tengo una nota aquí que dice que en caso de mujeres con bajo peso o ganancia del peso insuficiente en la gestación, se debe consumir el equivalente a 675 kilocalorías por tío. Esto de aquí es de un libro y esto de aquí es de otro. O sea, las variaciones que existen entre los autores. Para nuestra clase, pues vamos a utilizar los 650. Ahora bien, ¿qué ocurre con el agua? Pues el agua, ustedes saben que lo tenemos que calcular. Calculamos por un mililitro por cada kilocaloría. Y aún cuando algunos alimentos tienen grandes cantidades de agua, pues es necesario que nosotros podamos incluir las cantidades adecuadas porque posterior al parto se da el estreñimiento. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ese estreñimiento porque es muy difícil para las mujeres poder enfrentar un estreñimiento después de un parto y si este fue natural, pues es muy difícil. Y si fue cesárea también, o sea, no hay para dónde. El miedo a que se pueda abrir una herida, pues imagínense. Entonces tenemos que proporcionarle a nuestra mujer lactante, pues todas las necesidades que ella necesita. Una recomendación común para la mujer en este periodo es que pueda estar tomando a lo largo del día un vaso de agua con cada alimento y además cada vez que esté alimentando a su hijo. Dijimos también que todos los alimentos que contienen cafeína los vamos a disminuir si es posible eliminarlos de la dieta. Hay personas que o autores que lo recomiendan y que dicen que sean limitadas, por ejemplo, aquí a dos tazas por día, más sin embargo, vamos a quitarlas por completo hasta que la mujer ya tenga pasado mínimo el primer trimestre de embarazo. Con respecto al cálculo de agua en la lactancia, durante los primeros seis meses vamos a poner 0.68 litros adicionales, que esto corresponde a 680 mililitros. Y ahora bien, llegamos a la parte del caso clínico. Les pido, por favor, que tengan a la mano en su cuaderno y una calculadora para empezar a resolver el caso clínico y que lo vayan haciendo en conjunto conmigo. Esta paciente tiene 24 años. Tómenle foto, por favor. Tiene 24 años. Tiene una estatura de 1.68 y tiene un peso actual de 95 kilogramos. Además de ello, tiene un peso pregestacional de 70 kilogramos. Y tiene un peso habitual entre 68 a 70 kilos, con una actividad sedentaria. Además, como nota extra, menciona que tiene mucha sed y que consume aproximadamente 3 litros de agua al día. Que está acostumbrada a tomar una taza de café al día. Le gusta incluir un plato de papaya al día. Le gustan los alimentos picantes y con limón. Y acude a consulta para llegar a su peso ideal. Entonces, dijimos al inicio que haríamos una investigación de antes del parto, durante el parto y después para saber los antecedentes y entonces empezar nosotros a hacer el cálculo. Si ustedes recuerdan, ella tenía un peso pregestacional de 53 kilogramos. Y tenía un IMC pregestacional de 22. Es decir, esto era normal. Más sin embargo, al momento tiene 95 kilogramos. Por lo tanto, si yo calculo el IMC de acuerdo a los kilogramos que tiene, pues me voy a encontrar que tiene un IMC de 33.68. Esto cae ¿dónde? ¿En sobrepeso o en obesidad? 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 Si es una persona normal, maestra, pero aquí en una persona, no me fijé si el caso es un, ah, sí, dice pregestacional, ¿verdad? Ese es el pregestacional, el actual. Ese corporal, el peso actual es de 95 kilos. O sea, no dice todavía qué cantidad de meses tiene embarazada, ni si está embarazada, ¿verdad? No, ya está en lactancia, ya dio a luz. Ah, perdón, ya estamos en lactancia, sí. Ok, entonces está en obesidad. Obesidad, tiene obesidad. Creo que traigo una de por aquí. Miren, peso pregestacional 70, peso habitual entre 68 y 70. Me traje aquí el error. Traigo un error aquí. 70. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Esta mujer embarazada tiene una obesidad. Más sin embargo, acuérdense que no podemos restarle calorías porque entonces esto se estaría reflejando en una disminución de leche y está proporcionando lactancia. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a ir a ver los antecedentes. Ella tenía un peso pregestacional de 70. Siempre mantuvo un peso habitual entre 68 y 70. ¿Cuántos kilogramos creen ustedes que sería lo indicado de acuerdo a su estatura? 68, 69. 68, 69. ¿Por qué, Rubén? Bueno, yo agarré eso porque antes nos decían de que dependiendo a lo que medías tú, era lo que deberías de pesar. O sea, si era uno 70, 70 kilogramos. Así decían. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿68 o 70? ¿En cuánto le calculamos? Me acercas a escuchar la pregunta. ¿Qué preguntó? ¿Qué cuántos kilos le debemos calcular? No le podemos calcular en base a 95 porque es una obesidad. Entonces yo les pregunto, ¿en cuántos kilos debo calcularle yo? ¿En 68 o en 70? Rubén dijo que en 68, 69 kilos. Yo les pregunto si alguien más quiere participar. Bueno. Calcularíamos en base a 70. ¿Por qué en 70? Porque el peso pregestacional de ella eran 70. No ha pesado ni 68 ni 69, pesaba 70. Entonces tomaré como primera referencia el 70. Entonces voy a aplicar fórmula de Harris como lo habíamos estado haciendo. Y entonces aquí ya realicé la operación. Son 1,224.22 calorías del GEP. Por favor, revísenlo. Me dicen si no hay ningún error. Profe, yo tengo una duda en cuanto al índice de masa corporal pregestacional. Es que yo saqué la cuenta y a mí me salía diferente a lo que está ahí en la diapositiva. ¿Cuánto salió? Me salió 25. A lo mejor era porque tenía 53 antes ahí. Sí, ¿verdad? 2.8. No. No. No, chicos. Lo que pasa es que aquí pesa 95. O sea, anteriormente ella pesaba 70. Tenía un IMC normal de 22, pero actualmente tiene un peso de 95 kilos. Si yo multiplico para sacar el IMC, 1.68 por 1.68 son 2.82. Y 95 entre 2.82 son 33.68. A ver, chequenle. Sí, pero yo decía del pregestacional. Pregestacional. Vamos a ver. Son 70. Entre. 2.68. 2.82. 24.8. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Entonces son 24.8. Tenía un error ahí. Entonces, pues esta mujer tiene 33.68. Yo le voy a calcular en base a 70, les decía, porque pues ese es el peso que tenía y es el peso que ella tiene habitualmente. Entonces, me da 1224.22 calorías. Tiene una actividad física sedentaria, por lo tanto, corresponde el 10% y pues son 122.4, de acuerdo al GEP. Y para la termogénesis, que es el 6%, pues son 122, perdón, el 6%, de 1.224, pues son 73.4. Esto lo sumo y me da un total de 1.420 calorías, pero le tengo que sumar las 500 adicionales. Me da un total de 1.920.02 kilocalorías. A eso corresponde su GEP. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Pues voy a calcular proteínas. Lípidos y carbohidratos. Entonces, ¿cuánto era de proteínas? ¿Ustedes tienen la foto? 15% más 16 gramos más. 16 gramos. Entonces, eran 1.920.02 kilocalorías. Entonces, vamos a sacar primero las proteínas. Y entonces, vamos a sacar cuánto es el 15% de 1.920. ¿Cuánto es el 15% de 1.920? 278. 288 entre 4, ¿cuánto es? 72. 72. ¿7, 2? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Más los 16, ¿cuánto es? 88. 88. 88. 88 gramos. Ok. Entonces, que se me acabó la pila del mouse. Son 88 gramos de proteína. Los lípidos van del 25 al 30. Ya ahorita le vamos a dejar 25%. ¿Por qué? Porque ella ya tiene reservas de lípidos. De todos modos, los rangos continúan. Si a la hora de hacer mi dieta se mantiene entre el 25 al 30, no hay ningún problema. Esto me sirve a mí para darme una referencia. ¿Cuánto es el 25% de lípidos? 480. 480. 480. ¿Y cuántos gramos son? 53.3. 53.3 gramos. Y entonces, ¿cuánto le resta para carbohidratos? Me faltó aquí saber cuánto es de proteína. Entonces, vamos a decir que son 88 por 4. ¿Cuánto es? 352. 352 kilocalorías. Y entonces, decimos que si 100, perdón, si 1920.02 es mi 100%, entonces, ¿cuánto es? 152. ¿Cuánto es? 18.3. 18.3. 18.3%. Entonces, ¿cuánto le toca a carbohidratos? 152. ¿Cuánto le corresponde a carbohidratos? 56.7. 56.7%. ¿Cuántas calorías y cuántos gramos son? 18.3. ¿Cuánto es el 56.7% de las 1920? Son 1,088. 1,088. ¿Y cuánto es en gramos? 272. ¿Cuántos gramos son? 262. 272. Muy bien, chicos, gracias. Ok, ya calculamos los macro. Ahora vamos a ir a la fibra. Es 0.02 por kilocaloría, ¿verdad? ¿Cuántos gramos son? 38.4. 38.4 gramos y el agua. ¿Cuántos mililitros de agua son? Pues, 1920 más 0.4 gramos. ¿Cuánto era? Se me olvidó, 0.67. Déjenme acordarme, déjenme ir a ver. Aquí está. 0.68. 0.68. 0.68. 680 mililitros. ¿Cuánto es? 2.600. 200 mililitros. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo bien, ¿verdad? Porque, pues, ya, eso ya lo sabemos. Ok. Muy bien. De esta actividad, ustedes tendrán dos dietas que elaborar. Les voy, esta, esta tarea que está aquí no es, les voy a dejar, bueno, dice para la, para la dieta que tenemos aquí, más sin embargo, no, yo les voy a dar unas, unas características para que ustedes puedan elaborar las dos dietas de lactancia. Se las voy a dejar en la tarea. Revisen en la tarea que les voy a dejar, cuáles son las sugerencias para que la puedan hacer. Este caso clínico que tengo aquí, lo va a utilizar el equipo 1 y 2 para el día viernes. El día viernes me van a resolver este caso clínico con esos datos. Me faltan los equipos, este, los demás equipos, les voy a poner las características ahorita en el, la asignación, en, ¿mandé? Ah, ¿estas diapositivas ya están subidas o no? No, se las voy a subir ahorita. Sí, por favor, gracias. De nada, Alejandra. Entonces, les voy a dejar, les decía, el caso clínico este se los voy a asignar para la, para el laboratorio. Recuerden que aquí tiene varias notas extras. Estas ya las empezarán a, 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 a tomar en consideración para poder elaborar su plan de alimentación. Y el día de mañana, miércoles, pues se van a juntar para poder trabajar y presentar el día viernes su dieta. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Profe, yo sí. ¿Sí? ¿Son para dos días? ¿Es un menú para dos días o es solamente un día? Para el laboratorio, solamente es un día. Para las dietas que tienes que entregar de dietología, sí son dos. Pero ahí les subo yo el formato. Está bien, profe, gracias. Muy bien, bueno. Entonces, déjenme dejar de compartir. Sí. Y ya está. Gracias. Gracias.